¡Suscríbete! Que lo extraño tanto como está adornada mi ciudad Si están forrados con bombillos de colores cada hogar En las parrandas que no voy a estar Cuéntales a mis amigos que estoy bien Que aquí me va muy bien Tal como lo planeé Pero esta noche se me encoge el corazón Y me entra la ilusión De dar abrazos en canciones Con un cuatro y un tambor Y destapar como a las dos Lo que trajo el niño Dios Navidad y yo tan lejos Son tan buenos los recuerdos De mi padre haciendo honores A un cohete que estalló Para anunciar la noche storm Sombra, caña y mucho amor Navidad y yo tan lejos Son tan buenos los recuerdos Aquí todo sigue estando igual Mamá se queja que en diciembre Nadie ayuda a cocinar Ya le hablé al loquito del tío Juan Dice Que te quiere tanto Si vieras que bonita la ciudad Hay tanta gente por las calles Que hasta cuesta caminar En esas fiestas que no vas a estar Brindaré Porque a ti te vaya bien Tal como lo soñé Hermano sé muy bien Que en esta noche Se te encoge el corazón Y te entra la ilusión De dar abrazos en canciones Con un cuatro y un tambor Y destapar como a las dos Lo que trajo el niño Dios Navidad y yo tan lejos Son tan buenos los recuerdos De mi padre haciendo honores Un cohete que estalló Para anunciar la noche storm Sobre, caña y mucho amor Navidad y yo tan lejos Son tan buenos los recuerdos Son tan buenos los recuerdos Con un cuatro y un tambor Y destapar como a las doce Lo que trajo el niño Dios Navidad y yo tan lejos Son tan buenos los recuerdos De mi padre haciendo honores Con un cohete que estalló Para anunciar la noche storm Sobre, caña y mucho amor Navidad y yo tan lejos Son tan buenos los recuerdos ¡Feliz Navidad! ¡Chao! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.